Sí, sí, dos cruces nada más. Estoy contando. Qué gracioso ha sido. Qué pringas. Vale. Vámonos que nos vamos, ¿eh? Yo no juego, ¿eh? Pero ahora ya hay dos. Marilia no juega, ¿esto qué es? ¿Esto cero una cruz? Venga, pom, lo suelta. ¿Dónde está? Aquí, metido. No, no, está metido en ningún sitio. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Almín! No sabéis que era Pueblo. ¡Qué aburrimiento de juego! Abren los ojos los asesinos. Sé que los tienes abiertos, Julia. Cierran los ojos. Se despierta todo el mundo. Miraros. Julia dijo, en todos los otros juegos, cuando dijeron que era asesina, dijo, yo cuando soy asesina, se me va a notar el primer segundo. Como a ti. Ya ahora mismo se están los dando un montón. Vale, Damio, vale. Como a ti, ¿no? Pero de verdad que está en la dirección. Yo creo que son Joan y Julia. Yo también lo pienso. ¿Y por qué? Porque... Porque Joan, estás con una creación. Joan no es. No, también te puedes caer en la boquita. Joan no es. Joan no es. Joan no es. Dispiertan los asesinos, las asesinas, les asesines y matan. Vale. Cierran los ojos. Cierran los ojos, he dicho. Y ahora los abre el pueblo. Hay una persona. Como se yo también. Como hayas matado a mí. Hay una persona muy morena de piel. Es que yo... Es que me voy a cagar en todo. Que tiene que ver... Que tiene que ver con el continente africano. Habéis oído lo que he dicho antes de acostarnos, ¿no? Y tiene la esquina. Un momento. Así que ha muerto a mí o no lo veis. Vale. Claramente me quieren incriminar a mí. Habéis oído lo que he dicho, ¿no? Es claramente Mike. ¿Quién me ha matado? Son los hijos de fruta a los dos. Ha muerto. No tiene razón, ¿eh? Es que no lo veo, además. Porque a mí que siempre lo tengo de lado. Bueno, vale. Acusan. Julia quiere jugar. Julia es una seguro, pero el otro no lo sé. ¿Quién empieza? Julia habla, Julia habla. Yo os prometo que me reí porque le vi la cara a Carlos. O sea, cuando los dos abrimos el papel, nos miramos y él se rió. Y yo me reí porque fue como... Vale, tú eres un asesino, te reí. ¿Esto es una cosa que no se puede hacer? Un momento, un momento. Sí, pero es que yo no... Dejármete ni nada. Yo lo he hecho con esa intención, con que diga eso. No es que me haya reído del palo. No lo he hecho. Pero no se puede. Vale, ¿puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí. Entonces empezó a reírme, entró en el bucle... Natalia, dale tu papel a Noelia, dale. Entra en el bucle de la risa de reírme porque justo Damio me estaba mirando y digo, se va a pensar que soy yo. Y ella ha empezado a reírme. Ya he parado de reírme porque no soy yo, ya se me ha pasado esa risa. Pero Carlos sigue riéndose. Yo creo que al ir... O sea, me parece muy obvio que Julia es una, ¿vale? Por todo el paripé del principio. Yo creo que es Carlos y yo. Pero es que Natalia no ha dicho absolutamente nada cuando se ha ido. Mira la cara a ti que el link se le pone. Me acaba de entrar a unir a mí a votar a Julia porque dijo, yo creo que tú te estás seguro de que está... Bueno, 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 bueno. Ay, no sé, tío. Las votaciones son de cada uno, nadie puede hablar y después se va. ¿Vota Natalia o Noelia? Noelia tiene un voto. Yo Noelia. Y deja de decir Natalia, pues ya no. Vale, sí, Noelia. Noelia. ¿Y tú por qué? ¿Noelia 2? ¿Sabela? Con calita pero callao. Ay, madre. Yo, Julia. Uno. Culita con culita. Tú también, Julia. Voto a Julia. No, me toca a mí. No, le toca a Damio. No, no. Me toca a Noelia. Ah, le toca a Noelia. ¿Damio, en qué orden estáis votando tan rando? Damio, no me falla. Que tampoco ha visto nada. Pues yo voto a Julia porque la estáis votando y estáis diciendo que algo al principio, no sé. Se ha empezado a reír igual que tú cuando te han pillado. Un momento, Noelia, le voy a explicar porque ya no lo sabe por qué me reí. Yo siempre he dicho que cuando yo fuese a la asesina me iba a dejar de reír. ¿Qué pasa? Que abro el papel a la vez que Carlos. Le miro a Carlos, Carlos, me hace así. Y le he hecho. Me hace así y me empezó a reír porque he dicho, es que ese asesino no se puede aguantar la risa. Y empezó a reír. No, no, es que es verdad que se lo he hecho. Se lo he hecho a posta. Y justo, calla, y justo cuando me estaba riendo, Damio me mira. Y dice, bueno, eres tú que te estás riendo. Y he tenido que explicarme, estoy riendo. Vaya película. Ya, ya, es que... Una persona no necesita tantas excusas. Pero yo, ¿quién monto se puede llegar? Devuélveme el cojín, por favor. Que está clarísimo, tío. Joan, yo creo que Joan. Venga, fiesta. Venga, venga. Venga, no, venga, dino, es que usted es de vosotros. ¿Quién cambia su...? Alguien levanta la mano y dice, yo cambio mi voto. Yo voté a Joan, ¿no? Mira, yo creo que es Noela y Julia, así que da igual, uno menos tú y... Votos para Julia. Julia, defiéndete. Sin preguntarle nada a nadie. El otro se muere también, ¿no? No, no, todavía no. Ahora va a aplicar otra vez. No, no lo voy a volver a aplicar. Solo vuelvo a decir que si fuese yo. Perfecto, gracias. Sácalo ella. Sácalo. Un momento. Sí, mírala. Que es que me estoy riendo de la impotencia. No soy yo, lo prometo. Él no soy yo. ¿En serio? Por la impotencia de un problema muy serio. Es que me voy a arrepentir cuando cae que yo no soy. Carlos ya, por favor. Eres... Mira, he perdido el papel, cariño. Pues dilo, va. No soy. Julia no es la asesina. Lo sabe. ¿En serio? No es la asesina, Julia. Claro que no soy, porque es Carlos. Joder, Julia es fijo. Tú, tú, siento comunicarte que ahora mismo estás muerta, cambias el cero por una L de luz. No, que yo no soy, tío. Es que ahora no soy yo. Acuda para... No, no soy yo. Miki ha cambiado su vota en el último momento. Y Joan está igual de nervioso que en la otra partida. Porque estaba convencido de... No, también. Joan, estás igual. Estás igual que la otra. Se muere... Digo, se duerme el pueblo. Es que verá. ¿Se duerme el pueblo, Facebook? ¿Qué hace con los ojos abiertos? ¿Ponte el cojín en la cara? Despiertan los asesinos. Y matan. Se duermen los asesinos. Y se despiertan el pueblo. Vale, es Joan, tío. Vale, es Carlos porque habla el primero. No, es que él estuvo porque Julia ha hecho... Fallecido. Ha fallecido. A ti. En extrañas circunstancias. Me cago en la puta. Se le ha encontrado desnudo, atado a una cama con un tanga de Hello Kitty. A mí. A mí. A Damio. No sabía, sabía que iban a matarme. Eres tú, cabrón. Sí, porque el tanga te paga. Yo voy a por Joan porque estás actuando igual, justo, igual. Un momento, un momento. ¿Cuánto empecé a haber jugado? Un momento, un momento, un momento. Me encantaría que... A ver, vamos a pensar. ¿Joan ha sido el asesino antes? Sí, y está actuando igual. Un momento, va. No, Miki. Yo voto a Joan. Vota Joan. Es que lo has hecho mal, coño. Vaya mía. Joan. Que me estaban nombrando a mí. Joan el Ditet. Yo voy a votar a Noelia, igual que antes. Sí, es que yo creo que es Noelia. ¿Va para allá? Sí, ahora te toca a ti. Voto yo. No, no, no. Voto yo. Vota a Sabela, vota a Sabela. Ya voté a Noelia. Vale, ahora vota Joan. Miki vota a Noelia. Yo... Es que no sé por qué. ¿Quién es ese Carlos Joan? Porque le estáis acusando mucho. Claro, es que... Pero es que Sabela no para de acusarme a mí. Claro, es que ya no sabe quién es el otro asesino, pero sí lo sabe. Pero es porque tengo una teoría, ¿no? O sea, es eso. Tu teoría yo también me la creo. Pero tu teoría es una mierda. ¿Qué teoría es? Esa es una teoría. O sea, tu teoría es una mierda. He llegado y Feimos me ha dicho. ¿Qué te han puesto para la autofobia? A Noelia. Bueno, hay dos votos. ¿Tú quieres cambiar tu voto? ¿Tú quieres cambiar tu voto? Mato a Carlos. Mato a Carlos. Tres. Carlos. Estás muerto. ¿Eres tú? No, no sé yo. No era Carlos. Enhorabuena es... Miki y Noelia. ¡Vamos a ganar del juego! 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 ¡Qué pedazo de partida, chavales! ¿Cómo se ve muy especial, Feimos? ¿Qué había dicho desde el inicio de la Noelia?